En el segundo período ordinario, el trabajo legislativo alcanza resultados en favor de los guatemaltecos. Durante las sesiones plenarias, los diputados aprobaron cinco decretos que contribuyen al apoyo económico, desarrollo social y seguridad. Para actualizar la legislación en materia de ciberseguridad, los diputados aprobaron el Decreto 39-2022, Ley para la Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Con esta normativa, todo tipo de información personal o institucional que se resguarda en el entorno digital está más segura. Además, el Decreto 40-2022, Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica, que facilita e impulsa la importación y uso de vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno y sistemas de transporte público eléctricos en el país, también contribuye a la diversificación de la matriz energética, protege el medio ambiente y prioriza la utilización de energía renovable. El Decreto 41-2022, que reconoce el 18 de julio de cada año como el Día de los Profesionales de la Medicina Veterinaria, Zotecnista y Acuicultor, en reconocimiento a su importante labor en Guatemala. Los legisladores también aprobaron el Decreto 42-2022, Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Combustible Diesel, que establece un descuento directo de cinco quetzales por galón, con el objetivo de apoyar la economía familiar y evitar el aumento en el precio del transporte de pasajeros y de la canasta básica. Y para continuar apoyando la economía de los guatemaltecos, los congresistas aprobaron el Decreto 43-2022, que amplió el rango de la Tarifa Social de Energía Eléctrica hasta 125 kilovatios, beneficiando con este apoyo social a más de 270.000 hogares guatemaltecos. Más que un compromiso, es una realidad las acciones que realiza el Congreso Dinámico para impulsar el desarrollo integral y sostenible en el país. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.